Bueno amigos, continuamos con el siguiente video Así que en este momento Jacqueline ya puso el comalito ahí Le está dorando la conjolí Jacqueline, eso es para... El fresco de horchata Lo estoy haciendo primero porque si no se va a ensuciar el comal del tomate ¿Qué te está ayudando ahí? Marco Marco Tulio Bendito sea el señor Amigo Pimpollos Pimpollos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué te partí de la carne? ¿Qué te partí de la carne? Hay que seguir repartiendo Ah, todos ayudando aquí unidos Muy bonitos, muy bonitos Me agrada esa unión ¿Cuántos libras de carne vamos a ver? Cinco libras, cinco libras de carne ¿Eso son cinco libras? Ahí no se ve cinco libras Bien, porque viene partido de una vez un montón ¿Cuántos pedazos son ahí vos? Como veinte Como veinte Habemos veinte aquí Habemos más Más, ¿cuántalo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once Cuéntenos Dos de quince Somos como dieciséis Entonces a alguien le va a tocar dos pedazos Sí, albotas Bueno amigos El tema de este video Pues Según me estaba diciendo aquí Don Rudy Va de que sabe hablar un idioma ¿Qué idioma? ¿Qué dijiste vos? El Jerigonza El Jerigonza Ajá Ok Jerigonza Dice Entonces Es una forma va de 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 Otra forma de hablar De comunicar Ajá Ponerle que de repente Hay personas Hay personas de que no lo entienden Y vos quieres decirle a alguien Algo va Es como decir Mira Digamos Tira aquel caite que está allá ¿Verdad? Pero para que no oigan aquello Le decís vos Mira Mis girafas Tis girafas Fcf Cafa y tefe Ajá Ajá Entonces Pero si aquel te entiende Viene y lo agarra Y lo tira Vamos Entonces dirá Pero ¿Cómo fue que le dijo eso? ¿Por qué lo hizo? Ajá Entonces Esa es la idea La forma Vamos de que Aquí a veces Nos ponemos grupos Vamos así Molestando Y Aquí es De tus hijas ¿Quién sabe? La Yulissa Es la que le entiende Más Entiende un poquito más Ajá Y Y la otra no Ella si no No le entiende O sea que no le ha puesto Interés Pues en aprender Si puedes Mira De esa forma Hay muchas formas de hablar Puedes hablar con la F Puedes hablar con la M Con la R Con la O Con la P En este ¿Vos díazos? ¿Quién lo enseña o qué? Eso mira Eso lo enseña Ponele Cualquiera te lo puede enseñar Ajá Cualquiera O sea de que Media vez Ella entienda Y sepa Yo lo aprendí De un muchacho Que me lo Me lo explicó Ajá Ah bueno Está bueno Entonces al ratito Vamos a Hablar con los patos Ahí Vamos a platicar A ver Quienes todos Entienden Ah pero si Yulissa Yulissa Ella que habla Dice Hifilepa topo chopo Mopo no coco Dale que cosa A ver Que diablo Yo lo estoy inventando Ahí Jajaja 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 ¿Qué quiere decir ahí? Que quiere saber ¿Qué quiero saber? Quiero Saber ¿Cómo saber? Jajaja Yo no sé mucho Pero ahí está En la calle Cualquier cosa Decía ¿Qué están haciendo los perros? Ah ¿Qué están haciendo los perros? ¿Qué es F estafa? Afa, Citi, F endofo, Lofos, Tf rojos ¿Tf rojos? Explique ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? F estafa, mafa, mafa, endofo ¿Están mamando? ¿Cómo se dice están mamando? ¿Ah? Allá está En Wilder Ok Yo sí me lo sé Yo voy a decir ¿Qué están haciendo los perros? ¿Qué están haciendo los perros? ¿Qué están haciendo los perros? Jajaja Los perros O sea Por lo menos Salió una pata No 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 Porque Tienes que dar la respuesta Vaya está Vos tenés que adivinar ¿Qué dije? No ¿Qué como hago en un baile? Vamos a ver ¿Cómo maman los chuchos? ¿Cómo maman los chuchos? Vamos a ver ¿Cómo maman? ¿Cómo van a estar delgadita la chuchita? Mira cómo están juntando ahí a los chuchos Miren muchachas Así maman los chuchitos Ni por mal Que se come 10 tortillas 10 tortillas al día Así maman los chuchitos con sus boquitas con sus trompitas Sacan a uno a otro Ajá Ya, 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 ya Como son 7 y ella solo Solo 6 chuchas tiene No, tiene 20 No ¿Qué más? Tiene 15 6 tiene Tiene 6 de cada lado Mira, muchas calidades A mí como me gusta ver eso Dos no le funcionan Ah, dos no le funcionan No, era de por gusto mamá a los pobrecitos Ay, Dios Ellos creen que ya saben Esa chucha no quiere Ay, Dios Ellos no dejan morir sus hijos Ahí los estaba manteniendo Mira, ese no tiene hambre Se vino aquí y comió Muñeca Muñeca se llama Ya le tenés nombre A todos Lo que no quiere es que lo miren mamando Yo me confundí ¿Cómo se dice muñeca en ese idioma? No sé qué cosa Me dijo ¿Cómo se dice caja? Ay, ya ¿Cómo que trajan los perros? 6, 10, 10, 10 7 7 ¿Me estás siguiendo un chucho? ¿Qué raza es esa? Raza Esa es raza Daber Es Kever Daber Es Daber y Kever ¿Qué es Kever? Kever Guiza ¿Y Daber? La vergüenza La vergüenza ¿Da vergüenza decirlo? ¿O no da vergüenza? Este perro es este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa marca? Marza dice que ese es escubido papá Es escubido papá No, ese no es escubido papá Mira, hay mucha gente que le corta la cola Ah, porque los quieren para que no se pierdan No, pero la cola es su columna ¿Por qué le cortan la cola? Para que ellos tengan equilibrio Mira, hay algo que hacen con los perros como de raza Que sinceramente a mí no me gusta Lo primero que hacen es quitarle la cola Dicen para que se vean más Y cortarle las orejas así como de aquí para acá Para que queden puro Pero eso es pecado Pero es pecado No, porque sean más bravos o más contentos Da igual, eso no debería ser O sea, que ellos también sienten dolor Ah, sí, ah, pues sí Sí, la verdad es que Si pasa, depende de la clase o la raza del animal Así va a ir el estilo también del animal Ah, lo que pasa es que no hermano Si se da cuenta, lo meten al veterinario Lo anestesian y no sienten nada Le dan su mantenimiento Ah, o sea que ellos no sienten nada Ah, entonces Ese es el estilo del animal Ajá Por eso el pibu, si te das cuenta Tiene su cola y sus orejas, ¿verdad? Eso Depende de la raza o algo Pero así como nosotros no tenemos ni para volar la cola Lo que pasa es que No, yo el truco de nero ya no le quito la cola Pero es más así agresiva Bueno, muchachos Dicen que cuando nacen hay que ponerles un hulito en la cola Y ese hulito se le va secando Se le va caer Y ese hulito es igual Yo pensé que para que no se pierda o algo así No, yo el truco de nero ya no se pierda o algo así No, yo el truco de nero ya no se pierda o algo así Para que se pierda la cola No, yo no se le ha pulido Porque el nero está apretando la cola No, no se le ha pulido No, no se le ha pulido No, no se le ha pulido Cuando Yuli nació le pusieron un hulito en un dedo Agua, Agua Yuli Porque esa cola te va a botar el pelo Porque ya no va a pasar la sangre Oye, ¿y este mango de qué, muchachos? De piña Parece Tommy Bueno, vamos a ver qué están haciendo aquí los patojos Ya que nos entendimos un poquito por acá Así que vamos a ver aquí a Kelita ¿Cómo va, ya que viene? Aquí vamos bien con la chiqui dando vuelta Dando vuelta aquí Bueno, muchachos Bueno, aquí vamos a poner todo en orden ahorita Cada quien va a hacer Ya que ven aquí Si tienes algo que hacer Pues decirnos En qué te podemos ayudar Ahorita ya solo esto Solo eso nomás Porque ahorita que venga Que venga botas Y va a ver qué hacer el fresco Ah, o sea que por el momento No hay mucho trabajo que hacer entonces No, porque eso es casi solo Solo una persona Ah, el arroz también lo tienen que hacer Pero va a ser arroz blanco Se va a animar a hacer el arroz blanco Aquí entre todos lo vamos a hacer ya aquí La rosemary puede Ajá Ah, sí, la rosemary puede La rosemary no está Perfecto Bueno, más a la chiquitata ¿Qué está haciendo la chiquitata? Chiqui, ¿qué pasa chiqui? ¿Cómo vas con la carnita ahí? Estoy sufriendo la carne Pero que se coza bien ¿Cuánto tiempo lo tenés que sufrir? Tal vez lleva como hora y media ¿What? Hora y media Es como la carne de res Si lo querés bien cocido Es una hora Para que la carne te salga bien Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Decía el video aquel Aquel que grabaron ahí Te iba a caer de la moto Chiqui, 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 chiqui No, sí, una muchacha Chiqui como que ya está tirando pinta en otros videos Y por allá que ya le sacaron la moto manejando también Lo están agarrando a reggaetón ahí En el video, huele bien rico Ah? Ay, ya se siente rolo Ya se siente rolo A la voz, chiqui ¿Por qué? ¿Por qué se le entuscaría un guisado? Ay, pues vos sos la número 30 ¿Por qué? No, hombre Aquí todos somos iguales, muchachos La número 1, 2, 3, no hay Aquí todos somos número 1 Ok, pinpollos ¿Qué pasó? Mirá, pues Yo vi un video Ajá Yo vi un video con el internet Donde estaban peleando Todos así a puro pano Ah, sí ¿Quién se venía a pelear la pura panza? Vaya vayas, hasta la panza Yo vi ese video Y una tumbó al otro Se miraba menos Osea que si tiene fuerza la panza Mira, hasta la panza quiere que le hagas ejercicio Comer más, te refrescar más, te creces más y te pones más duro Lo bueno es que yo todavía no he llegado a panza No, ya a Boris le falta como unas 5 libras nada más Para calificar para un luchador de zumo Debo que se ponen un gran calzoncillo Bueno Mucha, a trabajar se ha dicho Así que por favor, Chapina ¿A dónde Juli, Chapina? ¿Qué estás comiendo? Dímelo ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás comiendo? Gracias, yo estoy aquí No, Casi yo estoy... ¿Qué es esto? La papa hay que pegarla Ayudame ahí Voy a ayudar yo aquí Se pegó el tomate Bueno amigos, allá van Chuchito, miren, ve, pobrecito. ¿Qué pasó Yassi? Te veo que estás llorando, ¿ah? Una basura en el ojo. ¿Una basura en el ojo? Sí, desde que íbamos con botas a comprar. No puedo abrir el ojo bien. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿En qué ojo te cayó? Dice que para sacar una basura en el ojo tenés que mascar un chicle y... Aquí lo tenés, mira, ve, aquí ve. Mira quién es que tiene la basura, ahorita lo estoy viendo aquí yo. ¿De aquí lado? ¿De aquí lado? ¿Te lo saco? ¿No tiene nada? ¿Miráte a esa? ¿Ve? ¿Y ese qué? Se quitó la blusa. Quedita, cuidado con la silla ahí. Ya, ya. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tenés ahí? ¿No? ¿No está ahí? Arriba tiene que estar, fíjate. ¿Qué es pues? Se le metió un gran hombre. Se le metió una basura. La yassi, pa más, ¿qué va a entrar en Troya a mí, no? Lo que pasa es que la basura, ¿cómo le va a entrar este... Si vos llevabas lentes? No, ya no iba a nada. ¿No iba? No, ya no iba a nada. Dímelo, gotita. ¿Qué? ¿Vamos a jugar a la lucha de panza a panza, no? Ah, juegamos. Ah, ¿con contra quién querés? ¿Contra quién te identificas? Contra quien sea. Ah. Muchachos, vamos a hacer un video de jugando panza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se preocupen que ahí lo van a ver. Sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo así es jugando panza? Peleando con panza. Pelea de panza. Aquí en D1, ¡fuah! Aquí en D1, mira, lo chiste, lo chistoso va a ser cuando venga que regrese. Y cuando caiga le haga la paz. Eso hace un video chistoso, muchachos. Bueno. No va a tomar a mal que va a ser de ira, ¿no? No, 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 no. Aquí todo fregalé. Ahí la tripa va a andar loqueando. Cuidado, hasta van a salir las almenas. Las almenas, digo, los parágitos ahí. Ah, bien, mo. Ya empezó a llover, me va a afectar la lombriz. Es verdad. Cuidado con estas lluvias, que estas lluvias afecten a los nenes. No, para los niños. Para los niños, es verdad. Para los niños, seguritos. Alborotas, no, mire. Hay gente que ha perdido el lombriz. ¿Cuál es la cabrilla, cabrilla, cabrilla? No, es que ella se quedó cuidando la chicha. Ah, de verdad, pues. Es verdad. ¡Gerson! ¿Qué pasó? ¿Qué haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También tenemos a Gerson aquí. Así que, Gerson, mira, pues. ¿Qué le mandas a decir a la gente ahí? Que miren sus videos, que se suscriban, denle like, comenten. Suenen la campanita, porque estamos subiendo videos todos los días. ¿Sí o no? Sí. Y miren nuestras transmisiones. ¿Qué día hacemos transmisiones? A ver si te acordás. Los viernes y los domingos. No. A los chapín, los sábados. No, no, no. ¿Videos de chapín? No. Los viernes y los domingos. No, falta un día. No. ¿Y los sábados? No. ¿No solo los viernes y domingos? Miércoles. Ah. Viernes. Y domingos. Ya, hoy sí. Bueno. Ah, que es muy chiquito. Bueno, amigos, la chapina se entiende que ella no está haciendo nada, porque es una niña, y yo estoy ahí decentemente, asentadita, a ver, sin hacer nada, ¿vá chapina? No, pues, ¿por qué no fui a estudiar hoy? Decime. Mira, mira. No, porque a la patata que sí había comido, me dijo que no había clases. ¿Y sí había? Porque la maestra le dijo cómo fue a comprar tortillas. Ajá. No había clases. No había clases. Aquí tenemos a don Rudy también pelando la papa. Ahí estamos ya preparando la papa. Va a quedar rico. Bueno, muchachos, aquí lo dejamos con este video, así que yo me voy a retirar, solo vamos a hacer una vista panorámica desde muy lejos. Y Cristian, ¿a quién le va a ayudar, Cristian ahorita? ¿A qué es lo que va a hacer? Al arroz. Ah, el arroz baboso ahorita, de verdad, tenés toda la razón. Yulissa, Chepe y Marcos andaban allá lavando el arrocito. Así que le vamos a dar el privilegio a Yulissa para que haga el arroz. Este... Bueno, amigos pinpollos, nos vemos en el siguiente video. Así que estamos tratando de la manera de llevar una buena serie aquí con todo el grupo. Así que, este, por favor, aquellas personas que siempre están comentando, pues, este, buena onda por ahí por comentar. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias.